¡Esta es gracias y rimas! Y si algo como yo Busca nuestra decisión, confilación, acepta contra nuestra libertad Defensión, intervención, ante ley que del mal Si de movilidad te lo desigual que no vamos a pensar Contratar, cuestionar, informar, organizar Hablo de tener algo más que rap Respuestas intentando hacer nación y lujos de interés Demasiado brindir y demasiado imprecio El sistema desprecio lo que ignora Así que más vale que sepa quiénes somos y por qué estamos Tercer mundo, respeto, mundo, estelario, superación Independiente, yo tratamos Queremos lo que nuestros quieren, ya nuestra liberación Ya no es único, de nacimiento, con respeto Galicia, Zarbaco, Poesía, esperando el momento exacto para su Liberación, reconstrucción, continente, rebelión, explotación Reacción, reivindicación, delazo, revolución, evolución Concientización, ese sepó Solo la cultura nos hará libre Un continente de resistencia y dice Cuatro momentos como el mundo Conocer la realidad para cambiar la sangre Y luego conforme nuestra historia Esto cuando dimiño a papel, acinturón, exteria, expresión, externa Reacción, resistencia, resistencia, la reconstrucción está cerca Así vamos, porque hay que tener dueño en nuestras ideas Porque hay que tener dueño en nuestra tierra Y la pobreza en busca y obliga o prevención Mujeres listas para batirse Hay que unirse Levantamientos, enfrentamientos, busca nuestra liberación Con puño de unión Con esta tierra arrasada, explotada Que no se callan, reclaman Esta situación es pasta, tensión social Crónica de hambre Con esta tierra arrasada, explotada Y luego conforme nuestro subdesarrollo y nuestra dependencia Libertar su respeto, ocupo en resistencia Escucha Y celebre su respeto, ocupo en resistencia Resistencia Conocer la realidad para cambiar la sangre Y luego conforme nuestra historia Resistencia Y luego caminilla Pa' ver, acinturón, exteria, expresión, externa Como resistencia Y luego hacia resistencia Secucha Resistencia Recucha Facen la realidad para cambiar la sangre Y luego conforme nuestra historia Resistencia Dijo Tiago Decía Recucha 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 Esta cerca, si no, porque hasta la mayor nuestras ideas, porque hacen el dueño en nuestras tierras. ¡Resistencia! Esto es porque se nos va a dar. ¡Vamos, vamos! Seguimos resistiendo a la cristiana de nuestra capacidad. Este es el valor del equipo. ¡Todos somos uno! ¡Es así! ¡El respeto mutuo! Haciéndonos un lugar mensaje. ¡Súper! Esto es como, ¿vieron qué? ¿Cómo es? Esta vez es el chaciendo el yo. ¡Respeto mutuo! ¡Rate mucho! ¡Arriba, arriba! Esto es DJ F.